...terra embrujada. Conoce sobre el misticismo que encierra Catemaco. Solo para valientes. Dicen que aquí hay almas malditas, si lo visitas no volverás a ser el mismo. Aquí te lo contamos, al extremo, lunes a viernes. Al terminar ventaneando. Y esta noche el gran estreno de Masterchef Celebrity por Azteca 1.